Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, daros las gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa, una convocatoria que hemos realizado desde el Partido Socialista para que ustedes, como medios de comunicación y el conjunto de la ciudadanía de Linares, puedan conocer el desastre de presupuestos de la Junta de Andalucía que ha presentado el Gobierno de la derecha y el presidente de la Junta, el señor Moreno Bonilla. Para eso, esta mañana contamos con la presencia de nuestra compañera coordinadora del Grupo Parlamentario y parlamentaria andaluza Ángeles Férris, que va a explicar con detalle estos presupuestos de la Junta de Andalucía. Pero antes, quiero recordarles una cosa muy breve, antes de darle la palabra a mi compañera Ángeles Férris. Justo antes de las elecciones del año 2018 en Andalucía, el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, dijo, literalmente, y quiero recalcarlo y voy a leerlo, dijo para Linares que tengo un compromiso, compromiso como el que yo he puesto encima de la mesa en el Parlamento con un objetivo 2020 para Linares, para que todo el Gobierno de Andalucía se vuelque de manera plena para atraer inversiones, conseguir inversiones y conseguir empleo. Estas son palabras literales del presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla. Bueno, pues, desafortunadamente, después de estas palabras y después de estos compromisos del presidente de la Junta de Andalucía, pues, desgraciadamente, hoy en día hay 1.200 desempleados más en esta ciudad. Después de estas palabras del presidente de la Junta de Andalucía, hoy en día y desafortunadamente, la Junta de Andalucía ha decidido destinar dos millones de euros menos para los planes de empleo a esta ciudad. Hoy, desgraciadamente, la Junta de Andalucía y el Gobierno de derecha no ha cumplido con su compromiso que iba en el programa electoral de reindustrializar esta ciudad y hoy, desgraciadamente, pues, no existe un plan especial de inversiones para esta ciudad que prometió el señor Moreno Bonilla. Y todo esto, todo esto, desgraciadamente, con el, digamos, las huecas palabras, o por no decir que nada, de los tres alcaldes que existen en esta ciudad. Todo esto con la complicidad de los tres alcaldes de Linares, de los tres partidos que gobiernan Linares. ...un poquito los presupuestos, intentando también poner encima de la mesa algunos datos de Linares. Saben ustedes que siempre explicar los presupuestos es una cosa farragosa, entonces lo voy a intentar de la manera más didáctica posible para que nos entendamos todos, aunque, por supuesto, cuando acabe estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta que os surja. Lo primero que nosotros pensamos en el Partido Socialista es que no son los presupuestos que ha hecho el Gobierno andaluz, son sus terceros presupuestos. No son los presupuestos que la ciudadanía necesita. No son unos presupuestos que respondan a las necesidades que tienen actualmente las familias o las empresas en las circunstancias actuales. No pueden ser unos presupuestos normales. ¿Por qué? Miren ustedes, porque estamos en mitad de una pandemia. Hemos pasado la segunda oleada de una pandemia. Estamos intentando recuperarnos de la segunda oleada de la pandemia y no sabemos ni siquiera si va a haber una tercera. Entonces, no pueden ser unos presupuestos continuistas que reflejen lo mismo que los presupuestos anteriores. Entonces, por lo pronto ya los presupuestos nacen con algo extraño, ¿no? Y es que son unos presupuestos que no tienen nada extraordinario, a pesar de que la situación es extraordinaria. Por no tener extraordinario, no tienen ni la hoja de ruta implacable que se había marcado la derecha desde que llegó al Gobierno, que no es otra que desmantelar los servicios públicos, desmantelar la educación y desmantelar la sanidad. Esto no es nuevo. Cada vez que la derecha ha gobernado en una comunidad autónoma o en este país, ha hecho lo mismo. Por tanto, no debería sorprendernos. Lo que sorprende es la caradura del Gobierno andaluz, que presume de los presupuestos más sociales, cuando precisamente los presupuestos lo que siguen es esa hoja de ruta implacable. Cuanto más necesario –en este momento es más necesario que nunca reforzar la sanidad, blindar la educación, apoyar a los sectores productivos que lo están pasando mal precisamente por las circunstancias actuales–, pues nos encontramos con unos presupuestos que no dan respuesta. Y, por supuesto, son unos presupuestos de derecha, porque han sido acordados y diseñados por partidos de derecha y de ultraderecha. Y, por tanto, su contenido, pues, de derecha. Son unos presupuestos expansivos. Los presupuestos expansivos, pues, son aquellos que crecen. Lo que pasa es que crecen gracias a la aportación que hace el Gobierno de España. Y esto, además, es perfectamente demostrable. Son unos presupuestos donde se…, saben ustedes que el Gobierno de España sacó unos fondos, los fondos COVID, que era un dinero destinado a las comunidades autónomas. 7.500 millones de euros vienen a la Andalucía. 7.500 millones de euros. El Gobierno de España también ha permitido a las comunidades autónomas un mayor endeudamiento para encarar, precisamente, esta situación de crisis. Igual que Rajoy. Igualito que Rajoy, cuando tuvo que afrontar la crisis. Que se dedicó a rescatar bancos, a asfixiar, a recortar servicios públicos y, desde luego, a que no pudiéramos endeudarnos para dar respuesta. Y luego son unos presupuestos en los que se vacían las partidas de la Junta. Es curioso, porque si los presupuestos incluyen un presupuesto extraordinario por parte del Gobierno de España y un presupuesto extraordinario por parte del Fondo Europeo, todo hace pensar que en esos presupuestos la propia Junta de Andalucía lo que debería haber hecho es también incrementar el destino de sus presupuestos a las políticas más importantes, que no son otras, que, obviamente, la parte fundamental es la sanidad, los servicios públicos y, después, los sectores productivos, el empleo. Pues es curioso, pero lo que hace la Junta de Andalucía es que, aprovechando que le vienen partidas extraordinarias del Gobierno de España y partidas extraordinarias de los fondos europeos, lo que hace es vaciar sus propias partidas. Entonces, aquí el esfuerzo para luchar contra el coronavirus y el esfuerzo para mantener unos presupuestos lo hace el Gobierno de España, lo hace los fondos europeos, lo hace Europa. Y el único que no hace aquí ningún esfuerzo, porque los ciudadanos estamos haciendo el que nos corresponde a cada uno, cumpliendo con las normas y las restricciones que nos han impuesto, aquí el único que no hace ningún esfuerzo es el Gobierno Andalucía. Y les pongo ejemplos. En sanidad, por ejemplo, la Junta, en mitad de una pandemia, la Junta de Andalucía presupuesta 200 millones de euros menos. Esto no tiene nombre. Luego, nos sorprendemos de que haya colapso de la sanidad, nos sorprendemos de que la atención primaria esté como está. Yo, en esto, la verdad es que aquí, a todos los que estamos, somos ciudadanos y ciudadanos de a pie y uno puede pasarse por cualquier centro de salud y hemos visto lo que hemos visto en los centros de salud. Colas vergonzosas, esperando horas para ser atendidos para que le dieran una cita. Por cierto, colas, porque era la gente incapaz de contactar con salud, responde, porque salud no respondía. Y además han manifestado sus quejas los propios trabajadores de salud. Responde un servicio, por cierto, que es curioso, porque tenía una nota de satisfacción de más de un 9. Y ahora la nota que tiene es un 2. Normal. Salud responde, no responde. La gente se iba a los centros de salud, hacía cola para que le dieran una cita telefónica. Porque eso, ¿sabéis qué? Una cosa que se ha puesto… Esto ya hay que asumirlo. Te pase lo que te pase, tú te atienden por teléfono. Y esto está pasando ahora y en mitad de una pandemia. Por cierto, cuando la gente no encontraba respuesta en los centros de salud, ¿dónde se iba? A urgencias al hospital. ¿Y qué hacía? Colasar la urgencia del hospital, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Milenares. Luego nos sorprendemos con estos recortes brutales de la sanidad, que no es en este presupuesto, sino que llevan dos presupuestos, de que no se refuercen los sanitarios, de que ni siquiera en esta segunda oleada… Porque en la primera podíamos entender que había una carencia de material de protección sanitaria, pero que en esta segunda oleada se racanee el material y volvamos a tener unas cifras altas de contagiados en profesionales sanitarios… Yo no sé cómo esto se entiende. Y que luego, en vez de contratar a los sanitarios, lo que quieran es quitarle los permisos y las vacaciones… Pues este es el Gobierno de la derecha. Desde luego, nunca nadie hizo tanto daño en sanidad en tan poco tiempo como ha hecho el Gobierno andaluz de Ciudadanos y de PP. En educación… Miren, esto les cuento otro ejemplo. Ya les decía que iba a intentarse muy didáctica. Miren, en educación presumen de haber subido 519 millones de euros. Y yo he hecho una cuenta sencilla. Pues miren, de los fondos de España llegan para educación 329 millones de euros, 100 millones de euros más que el año pasado. Y de los fondos europeos llegan 331. 329 más 331 son 660 millones. 660 millones que vienen de España y de Europa y el Gobierno andaluz dice que han subido 519, pues ¿dónde están los 140 que faltan? Es que es increíble. Es que es increíble. Es que estas cuentas no resisten el más mínimo análisis. Si usted recibe 660 millones, ¿cómo dice usted que ha aumentado 519? ¿Qué hace usted con los 140 millones? Ya no con los fondos propios, porque lo que viene es de España y de Europa. Usted no ha puesto nada. Pero que aparte de no poner nada, ¿usted se come ahí 140 millones de euros? En fin, por supuesto, ni que decís que no hay en estos presupuestos cantidades suficientes para reforzar al profesorado, ni para ampliar los espacios para reducir la ratio, ni más dinero para brecha digital, ni partidas para solucionar el problema de los comedores escolares, que hablaremos más tarde. En los tres presupuestos, si lo que sí hay, son 91 millones de euros más. En lo que llevamos de legislatura hay 91 millones de euros más para conciertos educativos. Y frente a eso, más de 500 unidades de infantil y primaria suprimidas. En Jaén, 105 unidades de infantil y primaria suprimidas. En Linares, 8 unidades de infantil y primaria de la educación pública suprimidas. En fin, en la universidad, ¿qué les cuento? En dos años, 165 millones de euros de recorte y luego se asombra de que haya rectores como el de Sevilla que le pongan la cara colorada al consejero y le digan que para el show de Bertín sí hay dinero, pero para la universidad no lo hay. En agricultura, pues mire, recortan 81 millones de euros en medioambiente. La economía, si le gusta el PP, la economía verde ya esto no va con ello. Y luego le quitan 5 millones a la partida que había para actividad agrícola en zonas rurales, en zonas de montaña. Los de la alergia del PP con las zonas rurales, yo creo que está más que diagnostica. Dice, le quitan 5 millones. ¿Eso es mucho o es poco? Pues había 8. Si hay 8 y le quitan 5, pues ya me contarán ustedes el recorte. Brutal. En el empleo, camino del millón de parados. Yo todavía estoy, me acuerdo cuando entraba en Linares, esas pancartas tan grandes que había de la foto del señor Moreno Bonilla diciendo 600.000 empleos. Luego había otras que decían bajada masiva de impuestos. Eso sí la han cumplido, para los ricos nada más, pero la bajada masiva de impuestos se la han hecho a los ricos. Pero 600.000 empleos, vamos camino del millón de parados. Y camino del millón de parados y en mitad de una pandemia, ¿qué se le ocurre al Gobierno de la Junta de Andalucía en estos presupuestos? Fulminarse los planes de empleo municipales. Los planes de empleo fulminados. Tardaron año y medio en convocarlos cuando llegaron al Gobierno. Cuando los convocan, los convoca con un 31% menos. Ya le habían pegado un tijeretazo. Pero es que este año no es que recortan, se los cargan. Los ayuntamientos, incluido el de Linares, no van a poder contar con planes de empleo municipales cuando más necesarios son estos planes de empleo, porque la gente lo está pasando mal. Bueno, hay unos ridículos 6 millones de euros para autónomos, luego se les llena la boca de autónomos a Ciudadanos y al PP. Otro ridículo, 11 millones de euros para industria, con la que está cayendo. Y en el comercio, que también en esta ciudad es importante el comercio, de manera totalmente sorprendente, presupuestan para este año lo mismo que había presupuesto en 2016, que ni había pandemia, ni había crisis, ni había nada. Eso es lo que le importa a estos señores los comerciantes. En turismo apenas subo un 1%, y eso que es fundamental y ha sufrido principalmente las consecuencias de la pandemia. En dependencia la congelan, solamente sube la parte que sube el Gobierno de España, y así estamos, con una media de 600 días, ¡600 días! Para poder acceder a la ayuda a la dependencia y 120.000 personas esperando ser atendidas para la dependencia. En igualdad, como saben ustedes, este es el peaje que hay que pagar, sigue la persecución a las asociaciones de mujeres y, desde luego, sigue el blanqueo y el recorte de las políticas contra la violencia de género. Los pisos tutelados para mujeres que eran víctimas de violencia de género siguen sin recuperarse desde que los quitaron directamente. El peaje que hay que pagar con la ultraderecha, habiendo 1.074 mujeres asesinadas hasta la fecha. Bueno, pues no hay partidas, como ven ustedes, no hay dinero para casi nada de lo que nosotros consideramos esencial e importante, pero sí hay dinero para algunas cosas, para algunas cosas sí. ¿Para qué? Para propaganda. En propaganda no hay ningún problema en este Gobierno. Llevan 21 millones de euros gastados en reportajes, publicidad, medios de comunicación, para autobombo particular y para demostrarle a la gente que no sé cómo pueden ser o pueden pretender demostrar a la gente que la gestión está estupenda y que no pasa nada, sobre todo después de la que hemos pasado en estos últimos meses con la pandemia y con los contagios. ¿Se acuerdan ustedes de que el PP le dijo al Gobierno de España que querían que cesara el estado de alarma porque querían coger el mando único? ¿Se acuerdan? El 21 de junio cesó el mando único y asumieron las competencias las comunidades autónomas plenas y desde entonces aquí todo ha ido a peor. Lo tenemos todo controlado, todo estaba controlado y hemos visto el control que había, hemos visto los fallecidos en Andalucía, los contagios y hemos visto el colapso en la sanidad. Bueno, pues para propaganda hay y para altos cargos, también me imagino que se habrán hecho ustedes en la noticia hace una semana, 40% más para altos cargos que tenía el anterior Gobierno socialista. Cuando nos vamos a la provincia de Jaén, bueno, podemos decir que hay cinco líneas más o menos en las que podíamos resumir los presupuestos destinados a la provincia de Jaén. Primero, pues que esto es una estafa cocinada a fuego lento durante estos tres presupuestos, llevan tres presupuestos ya, el 75% de la legislatura. Lo poco que han ejecutado es sello socialista, es decir, estos señores se quejan de la herencia socialista, pero viven de ella, porque todos los proyectos que presentan son proyectos que vienen del anterior Gobierno socialista, no hay proyectos nuevos y, por tanto, no hay cumplimiento de las promesas que hizo el PP. Luego, es todo humo y propaganda, porque cuando van pasando los meses nos damos cuenta de que no se ejecuta. La propia Junta de Andalucía ha reconocido que en el capítulo de inversiones para la provincia de Jaén solo se había ejecutado el 16%, lo ha reconoció la propia Junta de Andalucía. ¿Saben ustedes cuánto se ha ejecutado la parte de la propaganda y la publicidad y los public reportajes? 99%. Las inversiones para Jaén son 16%. La publicidad y el autobombo para la Junta de Andalucía, un 99%. Y, bueno, vuelven a decirnos –a que eso se lo van a repetir siempre, es una cantinela que se lo han aprendido– y es que somos la provincia que mayor inversión tiene por habitante. Hombre, un poquito de por favor, un poquito de por favor, que aquí vivimos en nuestros pueblos, nos paseamos por la provincia y sabemos cómo está esta provincia de Jaén y no está para tirar cohetes con los presupuestos de la Junta de Andalucía, ni estos, ni los otros anteriores, ni los otros primeros. Miren, algunas cosas que llaman la atención en los presupuestos, para que vean ustedes la estafa monumental que supone los presupuestos. Miren, a la ciudad sanitaria, que llevaban en su programa y lo habían vendido a bombo y platillo, destinan en los presupuestos dos millones de euros. Esto podría parecernos normal. No es normal, ¿saben por qué? Porque el año pasado destinaron 1,7 millones de euros. ¿Pero para qué? Para el anteproyecto. El año pasado destinan 1,7 millones de euros y este año destinan 2 millones de euros. Para el anteproyecto, le va a quedar un anteproyecto tremendo. El anteproyecto de la ciudad sanitaria se da tremendo. La ciudad sanitaria no la veremos, pero el anteproyecto va a ser bestial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no ejecutaron ni hicieron el anteproyecto ni, desde luego, piensan hacerlo ahora. En la ciudad de la justicia, este también es de risa, presupuestan 212.000 euros. Bueno, y a cualquiera le puede parecer, ah, destinado… Sí, pero es que el año pasado también destinaron 5 veces más. O sea, no es que no ejecutaron lo del año pasado, es que ponen otra vez la partida en los presupuestos, pero la ponen con 5 veces menos dinero, 212.000 euros. En fin, no hacen nada y encima presupuestan menos. Luego aparece el tranvía, que saben ustedes que es un clásico. Si no fuera, porque sabemos a ciencia cierta que los únicos que no han tenido ningún interés a lo largo de estos años en que el tranvía funcionará, ha sido el PP y, fundamentalmente, el anterior alcalde de Jaén y presidente del Partido Popular de Jaén. En el Chárez de Cazorla, que es el último hospital que se han incorporado, se lo encuentran prácticamente ejecutado. Tardan un año en hacerlo. Está al 20% en mitad de una pandemia. Y dicen que no lo van a abrir hasta hace seis años de legislatura, que no tienen prisa. Y allí los vecinos indignados, los alcaldes indignados, con total razón y legitimidad. Un hospital abierto al 20% en mitad de una pandemia. Esto, en fin, no tiene nombre. El Linares. Esto sí que es gracioso. El Linares. Nos venden a bombo y platillo que van a destinar seis millones de euros al Linares. Lo que no nos cuentan de esta grandiosa inversión de la que han presumido es que más de cinco millones son para el ramal de Badoyano. El ramal de Badoyano aparece como proyecto en 2018. Un proyecto socialista. Más allá de que sea socialista y que lo continúe. Pero ¿cómo se puede tener la caradura tan grande de vender como una gran inversión seis millones de euros para Linares, cuando más de cinco millones son para el ramal de Badoyano? En fin, yo creo que la estafa de Linares es monumental. Y yo creo que José lo ha dicho al principio. La mayor estafa… Yo tengo aquí el corte del señor Moreno Bonilla. Me lo he bajado yo cuando habló de… Vamos, que os lo voy a poner. Un compromiso, compromiso como el que yo he puesto encima de la mesa en el Parlamento con un objetivo 2020 para Linares en la que todo el Gobierno, todo el Gobierno de Andalucía volcarse de manera plena para atraer inversiones, para conseguir inversiones y para conseguir empleo, empleo… Empleo… 1.200 paradas más desde que gobierna el Partido Popular. Y yo todavía me estoy acordando del señor Moreno Bonilla paseándose por Linares prometiendo todo. Hombre, y aquí hay tres alcaldes. Uno no, a falta Linares, a lo grande siempre. Uno no, tienen ustedes tres alcaldes, con tres sueldos de alcaldes, que coinciden con el Gobierno que hay en la Junta de Andalucía. Y yo me pregunto, ¿esos tres alcaldes van a levantar la voz, no le pido ya por la comarca ni por la provincia, por Linares? ¿Van a decir algo de los presupuestos? ¿Van a decir algo de los 1.200 parados? ¿Van a decir algo de que no hay inversiones extraordinarias para Linares? ¿Van a decir algo? Porque, hombre, si hay tres alcaldes con tres sueldos y su grupo político coincide con el grupo político que hay en el Gobierno, digo yo, digo yo que algo se debería anotar en Linares. Pues no, señores. Lo que hay es una estafa monumental en Linares con la complicidad y el silencio de los tres alcaldes. Miren, promesas incumplidas, porque es que aquí hay que poner las cosas encima de la mesa. Uno no puede poner en el programa electoral lo que quiera y que luego no tenga eso un coste político. Si usted promete, usted tiene que cumplir. Y si no tiene que dar explicaciones de por qué no cumple. Y en el plan, en el programa electoral del PP, y el señor Moreno Bonilla lo dijo aquí cuando se paseó, decía que iba a haber un plan Jaén avanza con inversiones extraordinarias para Jaén. Y eso es mentira. Un plan Jaén mejor comunicada. ¿Se prometían infraestructuras de comunicación? Bueno, era todo tan fantástico que prometieron autovías desde Jaén por el Cartio, Jaén también por Fuerte del Rey de Andúja. Nada. Otro plan que es mentira. Planes de reindustrialización, como churros. Planes para Linares, planes para Eje de la Nacional Cuarta, para Alcalá de la Real, para Villacarrillo, para Úbeda, para Jaén. Planes de reindustrialización. ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¡Mentira! Construcción del Chare de la Carolina. Este me llega a mí bastante de cerca también. Bueno, además con escenificación ahí en el Parlamento de Andalucía. ¡Mentira! Iban a aumentar las urgencias, a incrementar los pediatras y las matronas. ¡Mentira! Iba a haber más servicios en los Chares y en el Hospital Comarcal de Andúja. ¡Mentira! Iban a reforzar Salud Responde y el 112. ¡Mentira! Iban a construir el puerto seco de Linares, el centro de transporte de mercancías de Bailén y el parque Innobanduja. ¡Mentira! Iban a construir la conexión ferroviaria de Jaén con Granada por la Sierra Sur. ¡Mentira! Iban a construir la ejecución de los tramos de la autovía de El Olivar. Acuérdense, acabará la legislatura y no habrán hecho ni un solo metro más de autovía de El Olivar. ¡Otra mentira! Iban a construir el plan director de El Olivar. ¡Mentira! Iban a construir las guarderías temporeras, que lo que han hecho es recortar las guarderías temporeras en el peor momento, en el peor momento cuando hay que hacer una campaña de aceitunas con una pandemia. ¡Mentira! Y adaptar la AFP a la provincia. Y lo que han hecho es meter negocio en la AFP, que lo que quieren es hacer negocio con la formación profesional. ¡Mentira! Y esto que le acabo de nombrar no aparece por ninguna parte en los presupuestos y son los proyectos, los proyectos y las promesas electorales del Partido Popular. Y en estas circunstancias, lo que hemos hecho nosotros desde el PSOE para enmendar estos presupuestos tan nefastos para nuestra provincia es presentar enmiendas. Hemos presentado enmiendas por valor de 40 millones de euros, para rellenar los agujeros negros que han dejado las cuentas de PP y de Ciudadanos. Y en esas enmiendas que presentamos, queremos que se mejore la plantilla de los ocho hospitales de los centros de salud, parece lógico, en las circunstancias en las que estamos. Que se refuerce el personal de la residencia de mayores, la de Linares, la de Úlida y la Carolina. Y también la residencia de personas gravemente afectadas, como la de Saitún en Linares o la Virgen de la Cabeza en Andújar. Queremos que se aumenten también el concierto de residencias, de centros de día y de centros de discapacitados. Queremos que se elabore un plan industrial para la provincia. Y también queremos que haya dos millones de euros para modernizar el parque empresarial de Linares. Dos millones de euros. Queremos que también haya dos millones de euros para apoyar al sector turístico y también otros dos millones de euros para apoyar al sector del comercio y luego hosteleros. Yo creo que que se han llevado una parte complicada de esta pandemia y hay que ayudar a esos sectores. En educación hemos puesto también la cantidad de dos millones de euros para aclimatizar colegios. También tenemos 2,3 millones de euros para la construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria APA III en Jaén y para el traslado del Instituto de Enseñanza Secundaria Santa en Gracia de Linares. Eso está contemplado. Y luego hemos puesto dos millones de euros para un tema que, en fin, este sí que se queda aún así en calificativo, que es el de los comedores escolares. Como saben ustedes, yo he sobremojado en este tema. Aquí en Linares tienen ustedes cuatro colegios sin comedores escolares, pero en total hay cuarenta colegios sin comedores escolares, dos mil familias sin poder tener este servicio público dentro de esa familia, gente que tiene una circunstancia de exclusión social y que la única comida que hacía bien su hijo al día era la del comedor escolar. Pues bien, no hay solución para los comedores escolares, que es lo increíble. Nos pasó a finales del año pasado, nos vuelve a pasar esto. Lo primero que yo tengo que decir es que es curioso, porque en Málaga había ese mismo problema, pero en Málaga lo han solucionado. En Málaga sí hay solución y en Jaén no hay solución. Y miren, la solución se la vamos a dar nosotros en los presupuestos. Se mete dinero para las únicas dos soluciones posibles de los comedores. Una es cambiar el pliego de condiciones y aumentar el precio del menú para que a las empresas les resulte atractivo y se puedan quedar con el servicio. O dos, se invierte ese dinero en cocinas in situ, para que el servicio se pueda prestar por parte de los mismos colegios. No hay más. Y lo que tiene que haber es un poquito de voluntad de solucionar el problema. Porque este problema va camino ya… Bueno, saben ustedes que ha habido un concurso, no se ha presentado ninguna empresa y estamos otra vez como al principio, sin comedor escolar y sin saber cuándo se va a reanudar el comedor escolar. Porque ya por lo pronto en enero no va a ser. Porque si van a abrir otro concurso o van a hacer lo que sea, yo lo único que les digo, ¿esto que quieren ahora o que dicen ahora que van a hacer no lo podrían haber hecho en octubre del año pasado? Porque, hombre, yo creo que ya está bien, ¿eh? Ya está bien el ninguneo a las familias con los comedores escolares. En unas circunstancias muy complicadas. Porque, miren, el año pasado los padres y madres podían dejar a los críos con los abuelos. En mitad de una pandemia es más complicado dejar a los críos con los abuelos. Porque estamos intentando proteger a la gente, a la gente más vulnerable. En fin, hemos dado una solución, vamos a ver si la aceptan. Y luego hay 200.000 euros para la mejora de la Escuela de Idiomas de Linares, 5 millones para carreteras, donde incluimos la Autovía del Olivar, también la A306…